Amigos, amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, ¿sabían ustedes quién era el pretendiente, el amor platónico de Kaylin? No va a decir, no, que Luis ya sabemos quién es. Ustedes no saben. Amigos, gracias a esas personas que me dijeron, Luis, te vamos a contar la última, para que vayas y le cuentes a la gente. Amigos, yo sé que hay gente que es de México y se va a enojar, pero ¿qué? Si enojan, pues se enojan. Tienen dos opciones. Si se enojan, pues tienen otra de contentarse. Así que ustedes deciden si se enojan o no se enojan. Pero, amigos, yo soy Luisito y me gusta hablar con la verdad. Y si le tenemos que decirle sus verdades al Papa, pues se la decimos. Así que, amigos, acá a Luisito, a su servilleta, pues le han mandado una información. ¿Saben quién era el amor platónico de Kaylin? ¿Adivinen? ¿Adivinen quién más? ¿Quién puede ser? Amigos, es don César. Imagínense que don César estaba vilmente enamorado de Kaylin. No porque él me lo haya dicho, ni porque tal vez la mujer escribió en un comentario y dijo, ah, no, que mi marido le pone más atención a Kaylin, está más pendiente de Kaylin que de su propia esposa. No, amigos, don César, yo soy Luisito, pues, y me disculpa, pero la verdad, hay que decirlas. Resulta que el hombre estaba enamorado, era su amor platónico. Don César sentía tanto amor que hasta estaba despreocupando su propia familia por estar pendiente de Kaylin. Pendiente de que no le falte nada, pendiente de que si alguien ataca, si alguien habla mal de él, pendiente de todo. Hasta soñaba con ella, de noche cuando soñaba, ay, Kaylin, decía, Kaylin, ay, amor, Kaylin. Así, eso es lo que me han contado a mí. Por eso me dijeron, ese hombre es bien, sinvergüenza, no le dedica tiempo ni a su mujer, ni a sus hijos, y por andar pendiente de Kaylin. Porque todo se la pasa pendiente de Kaylin, defendiendo a Kaylin. ¿Y por qué vengo a decir yo esto? Porque la gente me lo dijo. Ahora resulta que el hombre estaba enamorado, y su sueño, ¿qué sería? Por eso que él hacía todo lo posible en los videos, por defenderla, y ayudarla, y apoyarla. Y me imagino que esa fue una de las personas de quien mandó también dinero para hacer la casa. Y no me va a decir que no, porque sí mandó dinero, o no. Pero, lo que él no sabía, que sabe cómo lo llegaron a descubrir. ¿Cuándo se enteró que Kaylin comenzó a andar con el, cómo es este muchacho, este, el Robinson? Y de ahí para allá le cambió la cara a don César, le cambió la cara a todas las señores. Lo que pasa, que él estaba tan ilusionado con ella, tan enamorado. Que imagínense que chateaba hasta con Kaylin, y ahora la bloqueó. No sé si es que ella misma fue quien me contó, no sé, pero alguien me vino y me dijo, Luis, ¿sabías que don César la bloqueó a la Kaylin? ¿Por qué? Porque se imagina que, me imagino que estaba celoso. ¿Por qué? Porque ella andaba con Robinson, y le estaba dando el ñaca ñaca a Robinson, y no se lo dio a él. Me imagino que él, me imagino que pensaba, y sus soluciones eran de algún día ir para allá, a hacer ñaca ñaca con ella. Oiga, ¿hasta dónde hay gente, no? Bueno, él va a decir que no, tal vez vaya a hacer un video, y decir, no, que Luis está hablando, está hablando de incoherencias, que está hablando de por gusto, está hablando de estupideces. No, ¿y por qué la bloqueó a Kaylin entonces? ¿Por qué más antes la defendía, le mandabas dinero, le mandabas apoyo y tanta cosa? Desde que te enteraste de que andaba con Robinson de verdad, y que Robinson le sacaba la comezón a ella, ¿por qué la bloqueaste? ¿Por qué ahora ya no la quieres defender? Ahora ya le mandas mensajes ya directamente, como enojado, celoso, bravo, resentido. Porque tú, era el amor platónico de don César. Y es por decirle don César, no solo César, nomás César. Amigos, ya ven, yo les dije que iba a descubrir las verdades, y esa es la nueva que yo les traigo, un nuevo chismecito, porque yo creo que ustedes, algunos no sabían, ni hasta yo no sabía, que el hombre chateaba con la Kaylin, chateaba, para aquí, para allá. Por eso, a mí me mandaron un correo, me dijeron, Luis, mira que él está más pendiente de Kaylin que de su propia mujer que tiene allá, y que vive con él allá. ¿Sí ven? ¿No se acuerdan que yo les dije que estaba a punto de perder la mujer, porque la mujer estaba cansándose ya del hombre, que estaba más pendiente de Kaylin? ¿Qué le pasa a Kaylin? Haciendo videos de Kaylin. Y la esposa, yo creo que llama a Mari, ¿a dónde quedaba? Solo ve cómo el hombre estaba embobrecido por Kaylin. Hasta le decía, mujer, vamos a mandarle una remisita a Kaylin, porque Kaylin nos hace ganar dinero. ¡Mentira! Mentira, lo que ganaba no le alcanzaba ni para lo que mandaba a darle, a ayudarle. Ahora el hombre anda resentido, hasta la bloqueó de lo que chateaba, ya no chateaba. Bueno, él va a decirle que es mentira, él va a decir que es esto, que es el otro. Señor, eso es lo que me dijo la gente, me mandaron a decirle. Que usted estaba enamorado de ella, su ilusión, y usted, ella era el amor platónico suyo. Pero de que se enteró que Robinsito le montaba de noche, de día, y todo eso, usted dijo, no, aquí ya no más, no más hay apoyo, ya no hay más. Y comenzó usted a virársele, y cogió y la bloqueó. Ahora ya no chatea usted con ella. ¿Dónde quedó que usted hasta daba la vida por él? Si alguien le hacía un video a ella, hablando de Kaylin, usted se acaba de defenderla. Así que, amigos, lo dijimos, y se tuvo que decir acá, pues, para que se den cuenta que don César no era tanto porque quería apoyar a Kaylin, sino porque él sentía un amorcito por él. Sentía algo, no digo que soñaba con ella, eso es lo que me dice la gente. Y despreocupaba a la mujer, y en vez de dedicarse a la mujer, dedicarle tiempo a la mujer, más dedicaba tiempo a estar pendiente de los videos de Kaylin, a ver qué dice, chateando con ella, a ver qué necesita para mandarle. Amigos, la verdad, le duela a quien le duela, pues, yo soy Luisito, suscríbase a don César, a mi canal, y nos vemos muy pronto en nuevos videos y nuevos contenidos. Y voy a seguir descubriendo muchas cosas más. Amigos, nos vemos más tarde. Bye, bye.